Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Después de este fin de semana, vuelvo a grabar Estamos a lunes y os traigo Un tremendo, bueno, os traigo Un tremendo partidón, espero que me vaya a salir De putísima madre, eh He estado mirando este fin de semana cosas que grabar Y he vuelto un poco a mirar, a bichear Sabéis que antes teníamos la serie de Open Corea Y demás, y he estado mirando en la midlane Que es lo que, no lo más fuerte Por parche, ¿vale? Porque eso es todo lo sabemos Sino esos campeones Infravalorados Que nadie se coge, pero que tienen Un win ratio de la hostia, ¿no? He estado mirando Los máximos win ratios de la midlane En Corea, y estaba Annie En la cabeza, con un lindísimo 54% De win ratio, ¿vale? He estado mirando las Runas y demás Y parece que le están potenciando Han vuelto al Electrocute, ¿vale? Sabéis que se estaba Usando el Predator, han vuelto al Electrocute Pero han potenciado La velocidad de movimiento con el resto De las runas, ¿vale? Y queda bastante Bastante chulo, así que eso es lo que vamos a estar probando Obviamente iremos a por un mejai rico Como siempre que os grabo a Annie Y a ver que tal salen Las cosillas, ¿vale? Por cierto Hay un subnormal del canal Que todos los putos días Cuenta las veces que salgo Con la misma camisa Que yo por lo general, como os conozco A muchos de los directos y demás, pienso que Sois personas inteligentes Y lo sois La mayoría de la liga lo sois Pero se ve que hay un tonto Se ve que hay un payaso Que todos los días Cuenta las veces que salgo Con las mismas camisetas Siento decepcionarte, señor Como te llames Pero tienes que entender una cosa Cuando grabamos Podemos grabar varios vídeos En un mismo día Tres, cuatro, cinco Seis Si sale bien el día Siento decepcionarte, compañero Pero aunque tú veas estos vídeos al día Yo ahora voy a grabar Seguiré grabando Y probablemente No me voy a cambiar de ropa Para que tú estés contento, ¿vale? Vamos a ir a partida Que ya está empezando esto Y tengo ganas de reventar aquí, coños ¿Ese se olora, coño? Vamos para adentro, gente Que parece que hay un par esperando, ¿eh? Let's go Vale, tenemos Por delante Un enfrentamiento jugoso A ver qué tal sale Nunca hay que ponerse hasta Venirse arriba Pero tenemos un Bran Digo que es jugoso Porque no tiene movilidad ¿Qué pasa? Que por otra parte Sabéis cómo está Bran ahora Con el tema del mana infinito Porque ya os hice un vídeo sobre ello Entonces A ver, con Annie Es más o menos fácil Pushear Porque pegas Un par de básicos Q Limpias Minion Q, Q, Q Y acabas muy rápido Sobre todo cuando ya tienes el Luden Pero este tío es que tiene mana infinito ahora Entonces si sabe usarlo bien Porque he estado viendo gente fuera coñas He estado viendo gente Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Usando a Bran Antes medio Pero no saben cómo va O sea, tiran la habilidad Para las hitear Y no Tienes que tirarla antes Y la hitear con básico Para que te devuelva el mana ¿Vale? Entonces Espero que sea uno de esos Que no saben usarlo Porque si no me va a meter una presión Que flipas Y Annie bajo presión Pues no es precisamente buena ¿No? Hemos empezado con este anillo Por una sencilla razón ¿Por qué empezar con esto Y no con el Doran? Eh... Annie ya sabéis Que si vas a farmear Fijaos Yo hago esto Ahora gasto una Q Y así como la gasto Mato al minion Y se me regenera el mana Por lo tanto No necesitamos el mana del Doran Y puedes pillar el anillo Eh... Y si te sale bien la partida Lo que suele pasar Lo transformamos en un Mejai Y reventamos ¿Vale? Eh... Sinceramente Me ha llamado la atención Que Annie Estuviera Ahora mismo Eh... Tan fu... Tan fuerte En temas de win ratio 54% Es mucho win ratio ¿Vale? Creo que el que le está por detrás Tiene 52 O casi 53 O sea, saca mucha diferencia Eh... Y me ha llamado mucho la atención La verdad Bueno Para el que esté Bueno Ya visteis en el vídeo de ayer Que Zed en concreto Tiene 47-48 ¿Vale? Vamos tirando El pobre Tengo ganas Eh... Lleva mucho tiempo mal En win ratio Así que seguramente En los tres primeros Tres siguientes parches Le tiene que caer un buffo Sí o sí Porque no es normal ¿Vale? Pero bueno Vamos a lo que vamos Sabéis cuál es la putada De este matchup Que aunque no tenga movilidad Bueno, yo tenga nivel 6 Flash Toda la mierda ¿Vale? Pero O para teamfights Lo mismo Pero A nivel de pokeo El cabrón tiene muchísimo más rango Que yo Entonces Me lleva ahí esa ventaja Tener mucho cuidadito Porque va a ser complicado Eh... Engaguearle Si el tío está pendiente ¿Vale? Pero bueno Que no se diga que no lo intentamos Gente Vamos a seguir pusheando Está cometiendo un error ¿Vale? Si os estáis fijando Me está usando la W Para pokearme a mí Con esto Vale Me está metiendo daño Sí, cierto Está bien Pero lo que está haciendo Es dejarse pushear ¿Vale? Entonces estoy teniendo yo El control absoluto de la línea Eh... De la oleada Y... Y esto es lo que me interesa Esto es lo que me interesa La verdad Así que vamos a seguir por esta Vale Perfecto Otro más Eh... Siempre os digo que para empezar en medio Ani va genial Porque es que Eh... Es imposible A ver Imposible no es Pero por lo general Eh... Las hitear con la Q Te... Te es mucho más fácil Que con un básico Y aparte Pues... Quieras que no Pues... Tienes todo el rato maná Y demás Para la gente que al principio Son muy novatos Y no saben gestionar bien El básico O... O cuidar de... De que no se le gaste el maná Pues viene genial Porque prácticamente Te solventa eso De una forma muy sencilla ¿Vale? Y el campeón en sí Es súper básico Por lo tanto Está genial Mmm... Voy a tener que flash Voy a tener que echar flash Porque si no me iba el pozo ¿Qué estás haciendo, borracho? ¿Qué estás haciendo? Ja, 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 ja Menudo borrachillo Vale Ha gastado flash Eh... Vamos a ir a por Velocidad de movimiento Velocidad de movim... Movimiento de acciones Y un poquito de daño ¿Vale? Vale, perfecto Recuperamos esto ¡Qué puta! Sabía que iba a venir El puto Kayn Tarde o temprano Pero claro Me ha cogido demasiado Demasiado pusheado Esa es mala mía ¿Vale? Las cosas como son Lo bueno que ahora No tiene flash, gente ¿Qué quiere decir esto? Que como le enganche Con un stun Me lo follo A ese... A ese nivel de vida Yo creo que me lo follo Si le meto un stun Está muerto Vale, perfecto Bien Doñamos eso Las hiteamos Debería haber usado La W para la gitar Vamos, vamos Está muerto Metemos esto W por aquí Vale, perfecto Genial Ahí estamos Encima me llevo yo la kill Pensé que se la llevaba La Mubu, eh Iba a decir Déjamela cabrón Que gasto Ah, gente Os juro que le he dado Al ignite Pero no... Hostia, de puta madre Esas veces que das al ignite Y no funciona A veces se te escapa la kill Y otras veces Lo matas y dices Hostia, tengo un ignite gratis Porque yo lo había usado Así que genial Eh, nos hemos ahorrado El ignite Eh, súper inteligentemente Gente, todo tal y como yo Estaba pensando Eh, vale Pues que con... Con qué cojones Lo he matado Ah, me habrá dado un básico Y tenía la E activada Quizá No sé con qué lo he matado Estoy ahora mismo Bastante confuso Pero bueno Eh, me gustaría jugarle Muy agro Tengo mucha... Mucha ventaja Ahora mismo Ahí Ahí lo lleva Sabéis que es lo bueno De Annie De la Q Que es muy lenta Viajando, vale Y ahí puedes Eh, acercarte bastante Pegar la Q Y irte para atrás Y antes de que le impacte Casi que te ha salido Del rango de la torre Vale Cosa importante Él no tiene flash Pero yo tampoco Porque el caír No... Prácticamente Yo lo he perdido como Un segundo o dos antes Entonces Vamos con la calma Porque nos pueden gankear Muy fácil ahora mismo, eh No hay que pecar ahora De... Vale, perfecto Me lo hago con básico No tengo miedo ¡Ay, no! Soy un malo Soy un malo Soy un malo ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a guardear un poquito No me vaya a hacer la misma de antes ¿Vale? Aunque igualmente Me puede entrar por los set Por los arbustos O sea, por las paredes Pero bueno, no pasa nada Me lo marco, gente Vale, este tío se ha ido Eh... ¿Están ido a por el dragón? Piense que vamos a mostrar el dragón ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Están invadiendo la jungla? Vamos a pushear esto rápido Y vamos a echar una mano No entiendo muy bien Ese movimiento que están haciendo, eh ¿Qué cojones Se está pasando aquí, chavales? Pero, ¿a santo de qué hacen este invade? ¿What the fuck? ¿Qué estáis haciendo? Vaya borrachos Vaya borrachísimos Venga, fuera de aquí Fuera de aquí, payaso Vale, genial Nos llevamos doble kill Bueno, bueno Casi me llevo la doble No pasa nada Igualmente ¿Alguien ha entendido Ese movimiento que acaban de hacer? No sé qué estaban pensando Sinceramente Sabéis que yo Me gusta mucho jugar agresivo Y demás Y siempre os hablo De la prioridad en línea Antes de invadir y tal Pero es que acaban Literal Acaban de entrar en la jungla enemiga Estando su botlane Pusheada En contra Y midlane También pusheada O sea, están todas las líneas Pusheadas Y aún así han entrado Evidentemente No les va a ayudar a nadie Y se han ido a tomar por el culo O sea Hace un movimiento Pero mal Malísimo No tiene sentido Vale, pues me he llevado Dos kills Una asistencia Y ahora vamos a pillar Una plaquita Así que nos quedamos Bueno, nos quedamos limpísimos Ahora mismo Y dos mil pavos que gastar ¡Ay, Dios! Menos mal que había dos minions Porque ahí me llega A... Llegan a no haber minions Y me metía dos torretazos O tres en la torre Y estaba muerto, ¿eh? Casi Casi la lío Vale Eh... Necesito Un poco más de dinero Me molaría hacerme el looden entero Pero vamos ¡Pam! Tu, 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 tu Estoy troleando un poco, ¿eh? No debería quedarme aquí ya Vale, voy a esperar a la oleada de gordete Obviamente Ya sabéis que Si te vaqueas en la oleada de gordete Pues acabas perdiendo menos oro Aunque tú dices ¡Hostia, es que hay un gordete! Es que son casi 100... Sí, lo que quieras, ¿vale? Pero tened en cuenta Que para matar al gordete Son muchísimos más Dispalos O golpes de los minions Que en una línea normal Por lo tanto Se fricean muchísimo más tiempo Y te da el tiempo a Hacer el vaqueo entero Sin perder Toda la oleada O sea, tú te vas con una oleada de gordete Y cuando vuelves A lo mejor Le queda un básico o dos al gordete Hay veces que no lo pierdes Hay veces que sí Pero la cuestión es esa Es que pierdes tres minions ¿Sabes? Es maravilloso Vale, eh... No Perfecto Ahora sí nos vamos a vaquear Que hay oleada de gordete Momento perfecto Fíjate que él Se ha vaqueado también el mismo momento, ¿eh? Vamos a pillar esto Y la parte... ¡Tenemos un horn! ¡De puta madre! ¡Tenemos un horn! ¡Uuuh! De puta madre Nos subgradeará los ítems Que me upgradee O el Luden o... Bueno, si me hago un Zonias No sería mala idea tampoco Tienen mucho AD El Luden, el Zonias O bien el Rabadón ¡Uuuh! ¿Me puedo...? Vale Lo he perdido Me ha tocado perderlo Pero bueno, no pasa nada Como podéis ver He perdido tres, cuatro minions He perdido, ¿vale? Con este vaqueo ¿Realmente os parece tanto? No Hay veces que pierdes oleadas enteras ¿Vale? He perdido cuatro minions Uno de ellos gordetes Lo que queráis, ¿vale? Pero por lo general Hemos perdido más o menos lo mismo Entonces Vaqueo prácticamente Perfecto Las cosas como son Que podría haber sido mejor Por supuesto Podrían haber perdido el gordete Coño Pero bueno No está mal Me vean como bajan Pegándome básicos Maravilloso Parece un Rammus Vale Perfecto Perfectísimo Vale, genial Eh... Cuidadito con ese trándel, eh Cuidadito con el trándelcito Cuidadito con el trándelcito Bueno, como veis en las runas ¿Vale? Eh... Llevamos Eh... 1% extra de velocidad de movimiento Más Eh... Sacar bonus de... De 7% De todos los bonus que tengamos ¿Vale? De botas De la E ¿Vale? De esta runa Entonces Todas estas cosas Bonus extra De velocidad de velocidad De movimiento Que le voy a meter Con la runa Que se potencia Un 7% Estas... Eh... ¡No! La he liado ¡No! Perdón Eh... Lo siento Lo siento Estaba aquí hablando De mis runas Hablando De mierda Y me comí un flash En la cara Esto es lo que pasa Cuando grabas Y está más pendiente De vosotros Que de la puta jugación Me acabo comiendo Un flash en la boca Y me ha reventado Perdonadme Porque es que estaba hablando Punto final Lo que os estaba diciendo ¿Vale? La E también te da bonus ¿Vale? Entonces La E y las runas Eh... Todo esto Eh... Toda esta velocidad de movimiento Que pillo por bonus Va a hacer que con la otra runa Que potencia el bonus De velocidad de movimiento Coja muchísima velocidad De engage ¿Vale? Cuando active la E Entonces Cada vez que active la E Fácil Me pongo con 600 De velocidad de movimiento Ya me diréis Evidentemente Hay otras builds Para ponerte con 800 Si lo que queráis Pero esas builds Quieras que no Se quedan luego detrás Eh... En cuanto a calidad De la build Y demás ¿No? Es típico clickbait De ¡Buah! 900 de velocidad de movimiento Sí, pero luego pierdes A lo mejor Otros stats Que te serían más importantes ¿No? Y con tener 600 Eh... De velocidad de movimiento En gauge Ya va sobradísimo Por eso ya no se usa El predator ¿Vale? Se lo usa con estas runas Que te da suficiente En gauge Y va perfecto Vale La cosa es ¡Ay! Dios niño Me cago en tu puta madre Cada puta vez ¡No! Le metí el ignite Y no estaba en rango Tío No lo he matado Porque cuando le da El ignite No estaba en rango Tío Claro Es que el ignite Tiene menos rango Que las habilidades ¡Qué pena! Porque le llego a meter El ignite Y con un par de básicos Del panda Estaba muerto Coño ¡Qué rabia! Joder Pasa vaqueado Está bajo torre Vaqueando Así que poco más Hay que hacer ¡Ah! Que sad ¿No? Que sad Sobre todo después De esa muerte O sea literal Me acaban de matar Porque estaba aquí En la parra Llego a línea Y me pega un campeazo La gente se está poniendo A tope conmigo Voy a tener que demostrarle Quién soy Coño A ver Tú vienes a mí A machacarme A dar el 200% Contra mí Y yo eso lo valoro Como lo que más ¿Vale? Estos tíos se lo están Marcando Bueno se están marcando No están a mi nivel Pero están dándolo todo Y eso yo siempre Lo valoro muchísimo Ahora También os digo Que me acabáis de cabrear Me acabáis de cabrear Porque acabo de llegar Después de que me maten Y me pegáis un gankeo Que casi me matáis Ahora es cuando yo me voy a cabrear Ahora es cuando te lo voy a Tener que explicar Coño Vale con la calma gente Vamos a ir crujiéndonos el cuello Porque quiero darlo todo A este tío le voy a pegar Un par de trades cortos Y le voy a follar la cabeza Por listo Por no respetar Vale Metemos con el ignite W Media vida afuera De Q W Noto Noto Vasto Entonces Media vida afuera En cuanto venga el 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 tibers Le voy a hacer Bueno se va a curar Supongo con las potis Pero la cosa es Hacerle un par de trades cortos Y cuando tenga Uuuh Habéis visto el caín Me molaría ir a por él Pero no tengo el tibers todavía Si tuviera flash ahora mismo Flash RQ W está muerto Vale perfecto Voy metiendo muy bien Voy metiendo muy bien Mirad lo fácil que es farmear Ya en este punto Vale Tengo medio luden Y mirad Una Q Y a mitad de vía me lo llevo Una fantasía Una fantasía Voy a ponerme aquí A hacer como que estoy Romeando arriba Si me sigue el roaming Y aparece aquí Lo mato instantáneo No creo Vale no No se ha dado ni cuenta Vale pues Vamos a tope gente Let's go Hijo puta Vale morimos los dos Me cago en la hostia De mi vida No le he podido Dollear el El stun Joder Me cago en la hostia Bueno no pasa nada Igualmente Esto me interesa Vale porque Él no es un campeón De snowball Mientras que yo Si que lo soy Vale entonces En este caso Matar muriendo Es worth Porque a mi me va a dar Muchísimo más Prioridad en medio ahora Que a él Realmente Vale Así que viene genial No os preocupéis Ha sido una kill Una jugada sucia Como se suele comentar Pero ha sido worth Vale Ha sido muy worth Vale Estoy pensando Me voy a por un rabadón Es que por una parte Quiero A ver Fijaos en el equipo Tienen curaciones En tres personajes Vale Top jungla A de carry Y diréis Hostia Aquí un morelo Vendría perfecto Y tenéis toda la razón Vale Porque tiene Corta curaciones Y voy a contener Mejor las curaciones Y las voy a cortar Y las voy a castigar De esos personajes Vale Y tenéis toda la razón Pero Afelios Vale Entonces Después me voy a hacer Rabadón Por supuesto De tercer ítem Si Pero creo que me voy a ir A por un señor Eh perdón Morelo Me voy a ir a por un señor Rabadón Para potenciar el delete De los personajes Que yo tengo que matar Vale Ahora mismo Vamos rápido Vamos 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 Cuidado Al momo No entres Al momo Ay dios mío Que me matan Joder Si yo iba a ser un poco más valiente Me cargaba al kain Le tiro la R Vamos para allá No Me está saliendo todo mal Cuidado Me está saliendo todo mal ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? De los héroes A veces tiene que sufrir tanto En pos de los villanos ¿Por qué? No puedo ir No puedo entrar No puedo entrar Porque tiene una cantidad De FC y de engage Que me follan O sea En el momento que me ponga a rango Me van a Me encantaría entrar Pero es que mirad No tiene No tiene manal Rumble en verdad Le pego bien Uh viene a momo Vamos 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 A momo Para adelante Coyo Cuidado Estuneadísimo A momo La madre que te parió Espérate que lo van a matar A momo Por favor Vete para atrás Para está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está huyendo Esto es una cosa Que yo siempre os digo Cuando huyáis de alguien Intentar correr Hacia vuestro equipo Porque si huís Hacia una zona En la que lo vais a salvar Os va a matar Y además Se va a escapar Porque está mejor posicionado Para huir ¿Vale? Pero si hubiese huido Hacia nosotros Moría igual Pero encima Estaba al lado nuestro Y podíamos haberlo castigado ¿Vale? Bueno Ha salido un poco Regulinchi Pero es que están Fedeando mucho La toplay Eh no, no Yo no entiendo Lo de Locor De verdad Los de Riot Games Es que ya lo tengo Confirmadísimo Que es Riot Que hace cosas raras Para hackearme el juego Y que yo no pueda Farmear un gordete Porque no tiene sentido Gente Y aquí creo que Todos estamos de acuerdo No es normal Esto no es normal Además que cuando No estoy grabando Farmeo 200 minions En 10 minutos En 10 minutos Cuando no grabo 252 minions En 10 minutos Pero claro Me voy a grabar Y me torneo Vale voy a gastar Flash aquí Y te vas a ir a tomar Por el culo Y tú también Deberías irte a tomar Por el culo Lo ceceas Lo ceceas Vale Cuidado con la R Vale Se murió Se murió Está bien Vamos a limpiar esto Perfecto Perfecto Podemos tirar esta torre Solo está Caín La botlane sigue abajo Esto es 100% nuestro De hecho voy a pegarle Un par de calentas Lo voy a calentar Si se acerca Calentadito te vas Vale Media vida afuera Debería morirse ya Perfecto Este es mi equipo Este es mi equipo Coño Que vuelta Le he montado Porque Horn Estaba fedeando arriba Le estaban reventando Al pobre Y le he montado Una vuelta Esto que flipas Le he montado Una vuelta De putísima madre Las cosas como son Bien equipo Ahí coño Bien ahí Ojo Ojo Que quieren pillar Vale Vamos a echar una manita Voy a intentar Cargar el stun Para cuando vengan ¿No lo lleváis? ¿En esta peña? ¿Cuánto me lo llevo yo? ¿Cojones tío? ¿Por qué no se la ha querido Llevar en la de carry? Bueno la de carry support Pero ¿Por qué no se la ha querido llevar? A ver si no se lo llevan Pues me lo lajiteo Mi intención era dárselo Por supuesto Vale Me faltan 700 pavos No 800 Me faltan porque son muy bien Te paro un rabadoncio Horn Top A ver si viene el horn Y lo matamos aquí a este tío Y tiramos la torre ¿Vale? Está yendo a medio A cubrir medio Yo creo que sería mejor venir aquí Así abrimos otro frente Y yo solo no sé Bueno puedo tirar Si estás solo Puedo tirar la torre Sin problema en verdad Vale Se pira Esto para mí Tiene mi nombre Oh que gustazo Que gustazo farmear con Annie Me da un poco de miedo A ver cuántos hay abajo Abajo hay dos No veo al jungla No veo al top Y no veo al support Tengo que tener mucho cuidado aquí Porque me pueden venir tres Y estoy muerto Vale jungla abajo Y vale ya está Solo puede venirme Trandel ahora mismo Y creo que con el Lo mato Creo que lo mato Tengo ignite Mientras tenga ignite A Trandel Y al Kain Creo que me los hago En uno para uno 100% O sea no tienen nada que hacer Contra mí ahora mismo Voy bastante fedeado Estoy pensando en subirme El mehai Porque tengo cinco cargas Pero tengo que matar a alguien más Antes de Voy a subírmelo cuando tenga 10 Es que el problema Vamos muy bien La verdad Vamos de puta madre Y esta partida pinta Que voy a morir poco Y yo creo que aquí me puedo sacar Un mehai de puta madre O sea de estos que dice Ay esa 20 cargas de gratis 25 perdón Vale vamos a farmearnos esto Y creo que nos vamos a ir a línea O sea a base Porque tengo un rabadoncio Esperándome calentito Para ponerle la mano del cío A hacer Uy que gustito Vale Voy a llevar el cangrejo también Ya que estamos ¿Cuánto vale el de hai? 1050 ¿Verdad? Es que me lo Sinceramente me hai es un item Que solo compro cuando juego a Annie No uso este No uso este Este item con nadie más Sinceramente Vale Se viene el rabadon Bien rico Y luego pues ya veremos Supongo que Ahora ya si que si Debería ir a por Morelo Por el tema de cortar las curaciones Y demás Mirad ¿Veis? Se me ha puesto con 600 de velocidad de movimiento No está nada mal Si queréis lo que podéis hacer también Es pillar el spellbinder Que no se como se llama ese En español Pero vamos El item que yo usaba antes Siempre con Diana de Rush Para que coges La activas Te da 100 daño Y corres un huevo Hostia Si tuviera flash Si tuviera flash Podría entrar ahí con una R Pero no No voy a poder Una pena Una pena Si yo iba a llegar un poco antes Con la R de él Podríamos haber hecho un buka Que bueno Pero no tenía flash No he podido llegar al momento Una pena Porque habría sido precioso Habría sido buenísimo Pero bueno Precioso Vale que tenéis cuidado Ahora con el Con el varón No tenemos jungla Vale genial 600 pavos Si mato a uno más Tiramos de Mejai Sin morir Claro Es la puta del Mejai No que palmas Y se te van todas las carcas Bueno no todas Pero se te van quitando Es un ítem Que no os recomiendo A no ser que sepáis Que tenéis Mucha superioridad Vale Estás jugando contra ellos Y dicen Vale a esta gente Yo le hago lo que quiero Porque acabo de ver Como juegan O lo que sea Y ya está Vale a ver A ver si hay por aquí Wards No hay nada Por aquí tampoco Y por aquí Por aquí tampoco Uy mira Pero lo que hay Es una sorpresa Pero que sorpresa Oye Mira este Mira este Chaval Que tengo un Puto knife Que te vas al pozo Pero rapidito Está muerto Spike Dime que lo pillas Menos mal Uy pero LAL Dios El daño Que le he metido Esto Le he metido QW Y le he quitado El 90% De la vida Pobre hombre Por cierto El Brand ha flipado Por eso os he dicho Que quería priorizar El ramador Vale Cuando hay objetivos Sin movilidad Tan débiles Como puede ser Una de car O un Brand medio Ruchearte rabadón De segundas Es que literal Hace que metas Un combo Y vuelan por los aires No tienen No tienen una Posibilidad De outplayarte Ni nada Si le metes el stun Se quedan en el sitio Vale Y es muy placentero Y además Puede provocar Un snowball Más del que llevas En la partida De esto que dices Vale con esto ya Voy a Voy a sentenciar El game Vale no van a tener Nada que hacer Que si Que el morelo aquí Habría sido mejor Contra los tanques Pero no me habría Dado tanto daño Y mientras que esto Literal estoy haciendo Pum Matar a uno Y ya está Ya hemos ganado La teamfight Porque estamos en superioridad Y además luego Pegando QW Y el Tivers Sigo metiendo Unas leches Eh Boom Nice Mierda Mierda porque ahí Como no me he mejorado Me debería mejorar El Mejai Gente Me he ido por el Debería haberme mejorado El Mejai Y ya tendría Por lo menos 20 cargas Si es que ahora Me estoy arrepintiendo Vale gente Cuidado Hostia No tengo Ignite ahora Cuidado Me van a matar No voy a plashear Me van a matar A ver Aquí se podían haber girado Para protegerme Pero no pasa nada Igualmente Si yo iba a tener Ignite Mataba al Trandel Pero bueno Una pena Vamos a vender esto Pulsor de Amos No espérate Si tengo para el bastón Ahora Pues voy a acabarme el Moreno Y luego un Mare el Mejai Ya que estamos Ya que me han quitado Un par de cargas Pues 1050 Que pena tío Ay Se va a ir eh No me lo creo Ah me ha tocado un equipazo Les estamos dando una paliza tío También es que yo En medio He estompeado Y luego me he movido muy bien En la botlane Los hemos reventado Un par de veces Está FK nuestro Orn Estamos ganando No sé cuánto hace Que se ha ido a FK Pero le sacamos dos niveles Al tío que más nivel Debería tener ¿Sabes? Este tío cuánto tiempo Lleva FK Que yo quiero mi mejora Tío Que yo quiero mi puta mejora De ítem Orn Vuelve Mejorame el ítem Y vete a FK Aquí van a palmar Ojo En la move Las putas curaciones Si ellos tienen curaciones Pero Entre la pasiva del pike De la W Y las curaciones de la sena Están aguantando Que te llevas Vamos a ganar esta partida Con un tío FK Imagínate si hemos pegado Snowball de diferencia Además A diferencia de lo que suele pasarme Las rankets Cuando hago Snowball Mi equipo sabe cerrar partidas Y están metiendo buena presión Evidentemente Yo quiero alargarla Porque quiero comprarme un Mejai Gente Pero Es lo contigo Vale Genial Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Que gozo Mira a ti Pam Y te lo llevas todo Vamos a robarle otra vez el blue Porque es mío Y punto Y aquí nadie me discute eso Este blue es mío Tiene mi nombre Vale Metemos otra Q Esperamos que vuelva el cooldown Y Patafón Genial Vale Mi 100 de oro Mi blue No tomato Vamos a acabarnos ahora si El morelo Ya que estamos Y ya con esto Tenemos la build perfecta A ver Podría Uy Esperad gente Esperad Porque va a venir por aquí Es que lo estoy oliendo Le estoy oliendo el coño Pum Pum Hasta luego camaradita Eso te pasa por flashearme antes Que estabas pensando Flasheando a mi en línea Caro El tío ha escuchado Ha dicho Hostia que está hablando De las runas a esta gente Está despistado Voy a hacerle un flash Y me ha matado Ha hecho trampas gente Ha hecho trampas Y aunque ha dado todo Cuando juegas con trampas contra mi Pues yo luego te lo explico Te lo tengo que explicar Porque las trampas no son buenas gente No hagáis trampas Si os toca contra mi Y estoy explicándole al chat Algo No me inicieis Porque sabéis que me estáis haciendo trampas Coño Vale vámonos Si tuviera tibers me quedaba Porque creo que lo destrozo Pero sin tibers no creo que lo vaya a matar Es que corro un huevo Cuando activo la E Quizá un flash aquí Es que sin tibers No si al tío este He gastado la E Por favor dime que te pillo Por favor dime que te pillo Por favor Dios Ha sido verme Y el tío Ha salido Cometeado Ha metido el flash Pero es que ni se la Ni se la pasa por la cabeza Así en plan instantáneo Coño Fuera de aquí No voy ni a pensármelo Y bien que ha hecho Porque lo mataba directo Le metía la QW Y creo que ya estaba Donne Hostia son tres Viene Brandt también A ver tengo flash Eso lo había esquivado Pero hitbox no ¿Qué te pasó caballero? Caballerit Esa Q la había esquivado Porque me he movido hacia el lado Y he pulsado la E Y si ponéis la repetición Podéis ver como se ha esquivado Pero la E La Q de E3 Tiene una hitbox Muy rota Eso es sin sentido La había esquivado Pero bueno ya sabéis Riot Games Haces las cosas bien Me da igual Te voy a castigar con una hitbox Si es que no tenga sentido Me da igual que hayas tenido Caderitas Hacemos varón o qué chavales Me da igual que hayas tenido Caderitas Y que hayas jugado mejor Que el otro eso Te vas a joder Y te vas a quedar En el CC Porque yo lo digo Ritogames 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 Vale gente Mi equipo no quiere hacerse el varón No pasa nada Vamos a intentar acabar esto Y ya está Tenemos 10 cargas de Mejai Lo acabamos de comprar Obviamente A partir de ahora Podremos sacar más Ya sabéis que el anillo Solo puedes tener 10 cargas Y luego con el Mejai Puedes subirlo hasta 25 Vale y al final Acabas teniendo más daño ahí Que con un puto Rabadón En verdad no Porque el Rabadón Tiene la pasiva Pero en daño plano Sí Qué rico Qué rico Ay qué rico Dios mío Vamos equipo Vamos 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 No tengo flash Pero tengo un engage Que flipas Bueno Lo pilló Lo pilló Perfecto Se muere Se muere al momento Me cago en tu puta madre Muérete con tu Vale genial Vamos Tibbers Tira esto Tibbers Dale ahí como yo te enseñé Con esos puños de derecha e izquierda Tibbers Pero por qué no le pegas Tibbers Está en la droga Está recordando Vietnam Míralo el Tibbers Está recordando Vietnam Gente Miradle la cara Está recordando Vietnam Como si fue de puta A mitad de precio Le pegaron luego Lo que le pegaron Es tonto Es tonto Vale Tengo 14 cargas Se vienen 18 Me voy a poner con 25 Pero rápido No Mis cargas coño Mis cargas Qué tristeza es el LOL A veces Mis 25 cargas Bueno gente Ahí iba a pillar 22 Y luego cogía las 25 Y ponía ahí un click No es buena Es broma Ha sido un partidón Ya habéis visto Annie es un campeón Que ciertamente Es muy básico Vale A nivel alto Evidentemente Siempre vas a encontrar Mejores cosas Porque tendrán El mismo burst O mayor que ella Y además Más utilidad en teamfight Más Más Capacidad De movilidad Mejor seguridad En línea Etc Vale Pero Estamos hablando De un competitivo Luego tenéis que discernir Entre campeones buenos En el competitivo Y campeones buenos En solo queue Vale Por ejemplo Yo siempre pongo El ejemplo de Kha'Zix Es un campeón En solo queue Buenísimo Porque solo queue Va de que tú Cojas los errores Del adversario Y te fedes Y estompen la partida Vale Y eso Kha'Zix Lo hace súper bien Pero en el competitivo No se cometen apenas errores Por lo tanto Kha'Zix es puta mierda Y en este caso Pues la señorita Annie Sería un poco Lo mismo A nada que cojas Un par de kills Te revientan la partida Porque es que Si tú coges la ventaja Con Annie Tienes dos o tres kills Literal Campeas a la de carry Y lo vas a matar instantáneo Flash Stun Y lo matas instantáneo Y no tienen capacidad De outplay Vale Más allá de que te puedan Dogear con un flash Pero bueno Luego tiene cinco minutos Para matarlo de free Dos o tres veces Entonces Esa es la cuestión El campeón está bastante bien Con el electrocute Gana mucho en línea A la hora de deletear Y es un campeón Que habilita muy bien Los gankeos Las cosas como son Y además tiene un daño Que flipas Cuando me ha gankeado Por primera vez La mumu Ha sido tal cual El tío estaba ligeramente Mal posicionado Le he tirado un stun Me ha permitido Ponerme a correr Y ponerme a melee Le he seguido pegando Y no ha tenido nada que hacer Vale Y si hubiese tenido flash Lo habríamos matado 100% Así que nada Ya veis como está Annie 54% de win ratio Actualmente Bastante recomendable En solo queue Yo la recomiendo Además en el o bajo Porque es muy sencilla De utilizar Y la gente no sabe Jugar contra ella Vale En solo queue Una de las cosas Que vas a ver siempre Es siempre Se hacen 1200 teamfights Y todo el mundo Va agrupado y junto Y aquí Annie Te mata a todo un equipo Vale Si pilla un equipo Agrupado Y como es uno de los errores Que más se hacen en el o bajo La recomiendo muchísimo Espero eso sí Que os haya encantado Este videazo Porque creo que ha sido Un videazo de vídeo Dejad vuestro like Si es así Y si os gustaría apoyarme Papapapa Y bueno Ya dejo de hacer el subnormal Y muchísimas gracias A todos ahora sí Más serio Por todo el apoyo Que me está editando Vale Ahora mismo estamos en directo Así que veniros Es lunes Empezamos los directos De aquí hasta el viernes A saco Voy a coger mi tercer cuenta Para subirla Y vamos a jugar OnlyZed hoy Así que veniros Y le damos cañita Vale Allí os voy a estar esperando Y si no os apetece Pues nos vemos mañana En otro vídeo más Que no sé de qué va a ser Pero estoy bastante seguro De que será alucinante Así que nos vemos mañana O nos vemos ahora Un saludo Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!